Tiene la palabra el diputado Petri. Gracias, señor presidente. Mire, señor presidente, nosotros vamos a cumplir con nuestros compromisos que asumimos cuando nos tocaba ser gobierno y que le reclamamos a la oposición de aquel entonces de buscar el diálogo, de buscar los consensos, de apelar a la racionalidad a la hora de encontrar denominadores comunes y más en estos momentos de dificultad que atraviesa la Argentina. No nos van a encontrar intentando voltear, de hecho, sesiones como ocurría en diciembre del 2017 o incitando a la violencia y a la toma del Congreso y hablando de que es ser un día peronista. Muy por el contrario, nos van a encontrar debatiendo. No como hicieron muchos de los que están sentados hoy en las bancas o desde sus casas, telemáticamente, que no nos daban quórum ni siquiera para un cuarto intermedio ni nos votaban un cuarto intermedio. Pero yo solamente les pido una cosa después de escuchar a Zer al Jefe de Gabinete y de escuchar muchas alocuciones en donde hablan de la pandemia económica que se vivieron los últimos cuatro años y de la pandemia que se vive sanitaria desde el mes de marzo. Y lo que les voy a pedir, señor presidente, es que se hagan cargo. Que se hagan cargo de haber gobernado de 37 años de vida democrática de este país, 25 años la República Argentina. Que se hagan cargo que los últimos 30 años gobernamos solamente 6 años y el resto los gobernó el justicialismo en cada una de sus vertientes. Con Menem durante 10 años, con el kirchnerismo durante 12 años, con Dualde durante 2 años y ahora llevan, ¿sabe qué, señor presidente? Llevan 8 meses de gestión en donde los primeros 4 nos echaban la culpa a nosotros que gobernamos 4 años y que asumimos la responsabilidad que nos tocó. Claro está, asumimos. Pero no nos entregaron un país como Suiza, nos entregaron un país con 32% de desocupación, nos entregaron un país endeudado, la deuda no nació con el gobierno de Cambiemos, nació mucho antes, nos entregaron un país sin estadísticas. Entonces yo lo que les pido, por favor, al justicialismo, que alguna vez en la vida se haga cargo y que no piense que nació desde un reposo y que viene a fundar la Argentina. Que se hagan cargo de la falta de un plan económico, que se hagan cargo de la ausencia de un presupuesto, que se hagan cargo de los errores de la intervención de Vicentín, que se hagan cargo, señor presidente, de la liberación de los presos, que se hagan cargo de la subestimación inicial de la pandemia y también a partir de la subestimación inicial de la pandemia, de esta cuarentena eterna que nos hacen sufrir por el error de cálculo. Que se hagan cargo, señor presidente, de la reforma judicial que no viene a cerrar los sótanos de la democracia, sino que los viene a ampliar con jueces subrogantes, porque la conocemos muy bien. Que se hagan cargo de haberle congelado los haberes a los jubilados, de suspender la movilidad jubilatoria, señor presidente, cuando dijeron que le iban a ampliar un 20%, le iban a aumentar a los jubilados con el pago de la LELIC y no hicieron nada de eso. Que se hagan cargo, señor presidente, de vaciar la heladera de los argentinos cuando dijeron que en definitiva le iban a llenar y ahora ponen un impuesto a la leche. Que se hagan cargo de los desaparecidos en democracia, señor presidente, del ciberpatrullaje y de la discapacidad en el reparto de fondos que vuelven a romper con el artigo que se someten a las provincias. Señor presidente, le pido al justicialismo que alguna vez en este país se haga cargo. A qué ritmo, señor presidente, en este tiempo. Hacete cargo. Gracias, diputado. Gracias, diputado.